Así es, porque hoy vamos a conocer a Kevin Cruz. Ustedes dirán, bueno, ¿de quién está hablando? Bueno, es más conocido a través de las redes sociales como Keitin. Es un compositor colombiano, tiene tan solo 26 años y ha trabajado ya en su corta edad con los más grandes. Estoy hablando de Maluma, Karol G, compone temas, o sea, para artistas de primeras ligas. Y obviamente estuvo detrás de este éxito de la Music Session número 53, que unió a Visa Rap con Shakira. Bueno, lo cierto es que al final vamos a terminar dándole la razón a Seriani, que dijo que, te acordás que dijo que uno escribía Waka y el otro Waka, o sea, como que es cuando Shakira escribe un tema, lo escriben entre 18.000. Bueno, lo cierto es que este muchacho, como les decía, Kevin Cruz, que en realidad es conocido como Keitin, es uno de los que participó y está en los créditos de la canción y lanzó fuertes declaraciones porque de alguna manera las frases más icónicas o más relevantes del tema de esta Music Session, en realidad no las habría escrito Shakira, sino que en sus propios términos las escribió él. Entonces, de alguna manera, como que bueno, puede ser que él haya de alguna manera como cristalizado todo el despecho que tenía Shakira. Obviamente tuvieron reuniones preliminares. Un poco cómo fue la cocina de este tema. Bueno, la vamos a ir descubriendo a través del relato de Keitin. Les voy a contar que él se junta con Visa Rap. Él no había tenido oportunidad de trabajar juntos, pero él sí, por ejemplo, de haber hecho Tusa, de haber hecho Provenza. Estoy hablando de temas muy importantes, claro, de Karol G. También Hawái, por ejemplo, junto con Maluma. O sea, estamos hablando de temas que realmente rompieron todos los charts internacionales. Y eso le dio el crédito, entonces, para de alguna manera reunirse con Visa Rap y empezar a trabajar juntos. Un trabajo que comenzó con esta Music Session, pero que seguramente continuará de cara a futuro porque el éxito ya está demostrado que lo lograron. Bueno, se juntan en Barcelona un día antes de la reunión con Shakira y querían llevar algo preparado. Entonces dijeron, bueno, vamos con una primera versión, que aparentemente era mucho más fuerte de la que conocimos. Pero cuando se reunieron con Shakira, bueno, ella dijo, mira, quiero comunicar esto, esto y esto. Y ahí empezaron un poco a desarmar esta primera propuesta, pero no querían caer con las manos vacías a la casa de Shakira. Si caes a casa de Shakira, mínimo llevas una propuesta de peso irrelevante. Bueno, vamos a conocer entonces en este primer tramo, Keitín sí la conocía a Shakira porque había trabajado con ella en Te Felicito y en Monotonía, la había ayudado en todo lo que tenía que ver con la composición, pero en ese entonces todavía Shakira aún estaba con Piqué, aunque no sabemos cómo estaban con Piqué, pero estaban todavía juntos. Y ahora era encontrar una Shakira sola, dolida, de alguna manera con mucha bronca, en carne viva. Y así cuenta que fue este primer encuentro con Shakira, Visa Rap y Keitín todos juntos para sentarse a componer este mega éxito. Bueno, quiero saber qué nivel de profesionalismo ella le metió para que ustedes entendieran que ella quería tirar la pique. Ok, hay una base de todo, una base de todo que es que Shakira siempre te va a cantar lo que siente. O sea, yo le puedo mandar temas a Shakira y me dice, me gusta, está cool, pero no lo vivo, no lo he vivido, no es algo que yo quiera demostrar porque es que yo quiero demostrar lo que siento. Shakira es una mujer que no es como cualquier otra artista que tranquilamente no está despechado, pero te saca una canción de despecho y te la hace sentir. Claro. Shakira tiene que vivirlo. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor. Cuando está en despecho te hace una canción de despecho y quiere demostrar lo que siente. Creo que esa es la base de todo. Pero ella dijo, nos vamos con despecho. Sí, claro. O sea, ella siempre, ella quería eso, quería eso y siempre lo ha querido. O sea, desde que, desde que sacamos monotonía y toda la vuelta que está pasando, ya no, la verdad, siempre estamos como escribiendo flow así. Obviamente ya estamos buscando, ya nos estamos abriendo, estamos haciendo nuevas cosas, nuevas temáticas, pero en ese momento en especial estábamos, pues, el mood estaba para eso. Bueno, el mood estaba para el despecho. Claramente porque, bueno, si bien ahora, viste que dice, estamos trabajando y abriendo un poco más el abanico, pero sabían que ese primer encuentro y esa primera music session claramente iba a ir por ese lado. Ahora, te decía, las frases más fuertes, que son todas prácticamente de la canción, pero hay unas muy claras que son como realmente como que condensan toda la idea del tema. Pensamos que las había escrito Shakira. Pero hay un aval importante, porque él dice, yo le puedo llevar cualquier cosa, pero si ella dice, no, eso yo no lo sentí, eso yo no lo siento. Claro, no, no, lo tiene que sentir, lo tiene que representar, claro. Tal vez no salió de su puño y letra, pero lo siente, tiene su infronta. Más como que estos chicos están como muy aceitados con el tema de, viene también un poco el tema del trap, el tema de la rima, entonces por ahí decir algo, ellos lo llaman, en Centroamérica tiene el nombre de tiradera, ¿no? Como cuando alguien hace como una canción como en contra de alguien, como decir acá, tirar un palo, tirar una indirecta. Bueno, en España le dicen beef. Son todos como términos que están como de alguna manera circulando y ellos sabían que iba a ser contra Piqué en este caso. Ahora, bueno, esta canción de alguna manera había que darle forma. Y estas frases emblemáticas cuentan cómo surgieron. La parte que dice perdón que te salpique, la escribiste junto con Shakira. ¿Quién trajo a la mesa esa parte? Pues yo, yo creo que yo, yo llegué, yo llegué con una idea similar, 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 similar. O sea, decía, decía Gile, falta más Piqué, falta más Piqué, falta más Piqué. Yo decía eso y más bien cambiamos, yo solo hago música, perdón que te sal. Piqué, esto es lo que más las mujeres están hablando. Las mujeres, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es tuyo, Keitín. Qué duro quedó eso, brother. Qué duro que, a mí esa parte me encantó. Yo no soy mujer y yo me empoderé. Yo me empoderé, me encantó esa parte. Esa parte, escúchame, esa parte, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, hacía parte de la primera idea que habíamos hecho, Visa y yo. Hacía parte de uno de los chanteos, de la primera idea que habíamos hecho que no nos corría tanto. Ahí iba otra cosa. Y si no estoy mal, Visa me dijo, amigo, ¿te acordás que tú tenías esta parte? Metámosla acá. Y yo me reparece y la acomodamos como sea y quedó así. Bueno, ahí parte de esta canción es, claramente, es como el himno, ¿no? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, al final no lo había escrito Shakira, sino que era parte de este primer borrador que a ellos les dio como vergüenza, caer con las manos vacías. Y le habían llevado esa frase y ahí se ve que Visa Rap se la acordó y dijo, che, esta frase es power, es potente, quedó de lado de la versión de Shakira porque la entrevista, por supuesto, es mucho más larga. El muchacho cuenta que fue uno de los temas que más tiempo le tuvo que dedicar porque más allá de él estuvieron. El día previo con Visa Rap reunidos en un hotel que tiene estudio. O sea, fíjate que Visa ya para, evidentemente, en Barcelona y en España tiene dónde parar en un lugar que tenga estudio. Estuvieron ahí trabajando para no caer con las manos vacías. Luego estuvieron tres días instalados en la casa de Shakira, que ya como que dice que Visa Rap incluso cumplió años estando ahí en casa de Shakira porque, bueno, iban para quedarse una tarde y se terminaron quedando tres días. Y a partir de ahí, luego siguieron trabajando tres semanas más en forma online. O sea, como que retocaban el tema, ¿no? Esto es cierto, ¿no? O sea, que hubo como un trabajo muy puntilloso y no es que algo que, bueno, de casualidad salió y porque salió, salió, ¿no? A eso me refiero. Bueno, vamos entonces con la tercera parte porque por ahí Shakira nos ha expresado públicamente respecto de cómo está sintiendo este éxito, pero con su equipo de trabajo, con sus colaboradores, con los que le ayudaron a crear este éxito, Obvio que con ellos sí habló y así está viviendo el éxito Shakira. O sea, Ibai, que es de los panas más cercanos de Piqué, está loco con el tema. La verdad no me esperaba ninguno, yo creo que ni Shakira ni Visa. O sea, Shakira en este momento está recontenta, literal. Está muy contenta y no esperábamos que esa aceptación, la verdad. Shakira ya les escribió a ustedes, o sea, ella ya reaccionó, ella ya reaccionó de la reacción de la gente. O sea, ya les dejó sentir cómo se siente. ¿Hablaron con ella? Sí, no, yo con Shak me hablo mucho. Anoche estuve hablando con ella antes de que se durmiera. Ahorita en la mañana está hablando también con ella. Está muy contenta. Obviamente ella trata de no meterse mucho en ver qué está pasando porque como hay críticas buenas, también hay críticas malas. Ah, se desconectó un poco. Fuertes. Sí, sí, ella trata de desconectarse un poco, pero lo que se ve, o sea, lo que uno alcanza a percibir es que la canción le está yendo muy bien. Entonces está muy contenta, muy contenta, la verdad. Sí, no es para menos. No estaba contenta Shakira. Bueno, a veces que después hizo una fiesta y todo. ¿Cuántos millones de reproducciones? Y ahora ya lo actualizamos enseguida, pero estaban arriba de los 150 millones de reproducciones. Es una bestialidad. Tremendo, tremendo. Por eso digo, si no está contenta, la verdad, Shakira, no sé qué te pone contenta. Porque está re chocha, obviamente. Vamos a ver un posteo que hizo Keitin en las últimas horas porque también habla un poco de por dónde él cree que va la industria musical en este 23. Entendamos que estamos hablando de una persona que sabe muchísimo del asunto. Hasta ahora, bueno, actualizado ahora a tiempo real, 187 millones. Se ve que fue el tipo del viernes a hoy, que fue el último que lo habíamos chequeado, que terminó de subir. Y les decía, tenemos un posteo de Keitin donde habla por dónde él cree que va la música. Dice, este año en la música es de las mujeres, bye. Y yo digo, si dice que es de las mujeres. Y él trabaja tanto con Shakira como con Karol G, que son dos de las que están más pisando fuerte en la industria y quizás con alguna más porque está poniendo tres reinas ahí. Bueno, seguramente se venga quizás quien te dice alguna colaboración entre estas tres grosas y sale de acá otro nuevo éxito. Se me ocurre porque esas tres coronitas me parecen relevantes. Él está trabajando con todas ellas. Así que puede ser que se venga una colaboración en ese sentido. Y acá lo vemos en otra imagen que también subió en estas últimas horas, donde se lo ve ahí desde Barcelona. Precisamente esta foto la tomaron en el estudio que rentó Bizarra para poder componer en esa previa que yo les conté cuando armaron la primera versión. Dice, yo solo hago música, perdón que te salpique. Bueno, y se muestra con Bizarra en este proceso creativo que debe haber estado buenísimo. No solamente porque son pibes muy jóvenes, 24 y 26 años y ya están jugando obviamente en las grandes ligas, sino porque este trabajo empieza a dar sus frutos y cada vez te van a ir llamando para proyectos de mayor relevancia. Que ya no sé qué más relevancia puede haber después de atrás de 187 millones de reproducciones solamente en YouTube. Y acá lo vemos en el próximo video.